Para las comparsas representativas de Chilcas, joventud Chilcas, guaraquero de Sjana, nueva generación de Sjana, hijos de Winche, la comparsa de Chochín, la comparsa de Apucancha, siempre por nuestro distrito y nuestro carnaval, adelante hermanos. ¡Gracias por ver el video! Así bailaron nuestros abuelos, los hijos y ahora con más fuerza los nietos de hoy y de mañana. ¡Sí o no! ¡Jeremías Vargas por Vilca Suamán! ¡Vamos! ¡Ingeniero Edilberto Sosa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!